¡Suscríbete al canal! Hola amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa, de nuevo en otro vídeo, pero esta vez pues para enseñar un poquito en el viaje donde estuve y eso, pues Madrid, ¿no? Madrid en el concierto de Juego de Tronos, el primero en Europa y también fuimos a ver Los Vengadores porque la verdad es que tenía yo ganas de ver esta última y bueno, lo primero que hicimos nada más llegar esa misma tarde fue irnos al cine de inmediato y ver la película. La verdad que a mí mi opinión es inmejorable, es muy buena, mucha acción, mucho humor y bueno, todo lo que se espera de una película de estas características. Al día siguiente pues hicimos un poquito de turismo, como no puede ser de otra forma, aquí estamos por la zona del Retiro, mi pareja y yo aquí tranquilamente en el lago del Retiro, con tranquilidad siempre, el Retiro es precioso, no lo había visto yo nunca, no había tenido ocasión y aquí pues veis que la verdad está muy bien cuidado, muy tranquilo, muy tranquilo y aquí pues ya veis algunas fotos de donde estuvimos, todo muy agradable, un día estupendo, luego se puso tormenta, pero vamos, no nos enteramos apenas porque ya íbamos para cambiarnos de ropa y acercarnos al centro donde ya se estaba, aquí está el Palacio Real y ya pues acercándonos al WithinCenter, nos cambiamos de ropa enseguida, nos duchamos, hicimos nuestras cositas y ya por la tarde al WithinCenter sin más. Y ahí ya pues ya comienza nuestro pozoso momento en el que ya pues aquí sentados en nuestras butacas, estábamos esperando el comienzo del show y ya hemos, bueno, pues cogido algunas cositas en cámara, pero bueno, muy poquito para que no haya mucho spoiler y las veréis a continuación sin más dilación. Así que ahí os paso unas poquitas de imágenes con este bonito, bonito show que a mí la verdad me encantó. Bueno, pues aquí nos encontramos en el WithinCenter de Madrid ya el día 8 de mayo del año 2018 y nos encontramos ya a esperar el show, este LiveConcert Experience de Juego de Tronos en el que vimos que bueno, había gran, gran, gran afluencia de público, pero no estaba tampoco del todo lleno el palacio, había bastantes plazas libres, no se vendió todo, cosa que a mí me sorprendió. Y bueno, aquí empieza el show ya maravilloso, se te paga el palo de punta porque la verdad la música está atroladoramente alta y vibra todo el complejo y la verdad es que a mí me encanta eso, es una cosa que me vuelve loca. Aparte que yo soy muy fan de esta serie y me encanta la música, me encanta la presentación, me encantan todos los temas, la lluvia de Castamere, el comienzo, ¿no? Todo, 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 es que la luz de los 7 también me gustó muchísimo, cuando Daenerys está con los dragones, todo eso, esta mujer ahí elevada con el violín me impresionó muchísimo también. Es que no sé cómo esa mujer con esa energía que tiene puede tocar tantísimo los brazos muertos y este hombre que domina todos los instrumentos de viento, desde los más arcaicos hasta los más modernos, con ese look tan particular que tiene, con ese pelo rizado y ese atuendo salvaje y la verdad es que se movía todo cuando él tocaba esa especie de cuerno gigantesco, que, bueno, es flexible y la verdad es que hace un sonido muy particular y muy bonito, la verdad, fue una escena muy bonita, escena aquí con, vemos, unas peleas de salvajes, cuando estaban conquistando el castillo negro, en ese momento en el que John vuelve, ¿no?, de estar con ellos y traiciona a Yigit y ella va a buscarlo como una loca y en ese momento, pues, cuando ella duda y la matan, ¿no?, y entonces es muy triste, pero al mismo tiempo, bueno, es un desenlace que se veía venir, ¿no?, porque es tan agresivo todo, pero muy bonito, la verdad. La música es espectacular, la serie ya sabéis que a mí, pues, me parece también una de las mejores series que hay ahora mismo en pantalla y lo pasé en grande, lo pasé en grande porque la verdad es que el espectáculo audiovisual que hacen estos señores es maravilloso. También nos sorprendió el director, a mí, Yaguali, nos sorprendió porque empezó a tocar la guitarra eléctrica en un momento determinado, de una forma que, la verdad, a mí me gustó muchísimo, y también hice la presentación del show leyendo unas cositas en español muy bonitas, agradecimiento, ilusión, emoción, no sé, a mí me gustó mucho todo, me gustó el show muchísimo, y no dejo de reconocer que si vuelven a venir a cualquiera de las ciudades que me vienen a vivir en Madrid, en este caso, pues los volvería a ver, sin duda alguna. Bueno, llegando a este punto, pues espero que os haya gustado el vídeo, gracias por verlo, por supuesto, y bueno, aquí vamos finalizando y os dejo con unas pequeñas imágenes que ya van finalizando las grabaciones. Un saludo para todos y hasta siempre. Gracias.